Sentimiento vital, llora por mí, americana Llora mi dolor Hice todo lo que pude para detenerte, pero no pagasé Y ahora regresas de nuevo, pero ya es muy tarde, son cosas de hacer No entiendo por qué en la vida te ofreces las cosas cuando ya paqué Y nuevamente siento un mal Me despreciaste estando yo contigo, fue tu nuevo motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino y ahora es el destino para tu dignidad Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que te diga que eres sin valor, tú eres lo mismo o tal vez menor Pero es que ya yo lo quiero, sinceramente no puedo El primero, tú el primero, y el segundo lo quiero Pero es que ya yo lo quiero, prefiero serte sincero El primero, tú el primero, y el segundo lo quiero Comprenderme por favor, que tú mataste mi amor El segundo lo quiero, yo lo quiero ¡Gracias!